hola en este vídeo vamos a hacer una pequeña actualización sobre este ficus este es un ficus que lo he trabajado anteriormente en el canal lo puedes ver en los enlaces finales y bueno y ahora quiero hacer una pequeña revisión en esta época de invierno ya que ha perdido muchísimas hojas ha perdido hartas hojas pero sobre todo no ha perdido hojas porque la naturaleza del árbol mismo sea caducifolio sino porque ha habido una fuerte helada ha habido mucho frío en este tiempo y éste está al interperie no lo he cuidado mucho este año no lo he tapado en otras palabras como ha hecho anteriormente justamente quería que fortifique sus ramas y que bote toda la hoja vieja entonces hasta el momento parece que todo bien misión cumplida y hay nuevos brotes incluso hay frutitos que te voy a mostrar entonces vamos a proceder a hacer una pequeña y breve revisión invernal o de la época este es un ficus retusa que tiene el tronco bastante ancho y se está formando con raíces aéreas y con otros elementos que yo mismo he ido poniendo y acolando para que fusione ahora como puedes ver el alambrado que le hice a este tiempo atrás no mucho ha empezado a encarnar en algunas partes pero está brotando bastante bien mire tiene frutitos está empezando a generar frutos aunque casi no tiene hojas lo cual nos habla muy bien de su salud lo abone bastante en otoño antes de que comience la etapa del invierno en la parte fría y bueno como puedes ver acá también hay partes que estoy tratando de que fusione al tronco que poco a poco se va a ir logrando estas ramas y han empezado a lignificar ya son ramas de casi dos años aproximadamente entonces han empezado a lignificar y no las he movido seguramente ese trabajo de composición de modelado lo vamos a hacer posteriormente no ahora porque ahora está haciendo básicamente una revisión aquí puedes ver la hoja son hojas tiernitas nuevas que está brotando recién a pesar del frío y de que no estamos todavía en época de primavera para esto falta todavía 34 semanas y media aproximadamente para poder llamar propiamente primavera pero bueno lo que voy a hacer ahora es además de revisar cómo cómo va el ejemplar cómo está la composición formal todavía no se ha hecho de ramas pero se va a hacer en un posterior vídeo ahora voy a limpiar un poco toda la hoja que ha botado como puedes ver es abundante y como decía ha sido producto del frío básicamente estos son unos contenedores de abono que todavía tienen abono y yo le he colocado en distintos lugares para que abone bien antes de la época de invierno y como como ha tenido buen tiempo de abono ahora mismo su tierra su sustrato se encuentra con mucho nutriente lo cual está haciendo de que empiece a brotar bastante bien aunque todavía no es época de brotación primaveral pero cada árbol sabe cuándo y realizar sus procesos en este caso la brotación para llenarse de hojas está en un sustrato normal de turba negra mejorada no tiene ladrillo ni ningún elemento que sea muy drenante y ya que al tratarse de un ejemplar bastante grande amplio necesita tener muy buena calidad de humedad sobre todo en su sustrato y por eso es que no tiene un sustrato muy drenante sino uno que retiene bien la humedad todos estos elementos que han aparecido aquí pasto hierba lo ideal es quitarlos con todo y raíz el problema es que como el sustrato está bien mojado está muy húmedo se lleva mucho sustrato si fuera un sustrato muy drenante como ladrillo por ejemplo no habría este problema entonces sacarlos desde raíz ahora que el sustrato está así no es muy conveniente entonces me voy a deshacer un poco del exceso con tijera empleando solamente una tijera para que posteriormente cuando estemos en una época de más calor el sustrato lo mantenga seco unos días una semana un tiempo y pueda tirar de todas estas hierbas y sacar con raíz y todo acá tengo en esta parte una rama enterrada que atrás igual hay ramas enterradas a las cuales les estoy tratando de que al estar así producir que tenga emisión de raíces pueda cortar y después genere nuevas plantitas de este ficus retusa en su momento he dudado si esta variedad es retusa o vivosi pero hasta el momento tengo ciertamente un poco de claridad en saber de que es un ficus retusa de todas maneras puede ser que me equivoque también ya que con retusa y vivosi no tengo mucha familiaridad pero de todas maneras si hay algo que no puedo dudar es que se trata de un árbol de un ficus y por lo tanto disculparas si me equivoco con la variedad si es vivosi o retusa en su momento se puede corregir pero tampoco es algo que sea muy grave y fusionando bastante bien estos tensores todavía están trabajando así es que no los vamos a quitar están amarrando lo que son las ramas que he bajado para tratar de fusionar y darle un cuerpo mejor y una conicidad mejor a la anivari entonces el tema de las ramas que son bastante amplias como puedes ver vamos a ir viendo después en la siguiente en el siguiente trabajo con este vamos a ir de acomodar empezar a bajar y comentar más adecuadamente sus posiciones para empezar a trabajar ya lo que es la parte aérea hasta el momento no se ha hecho nada más que esto y bueno en otro vídeo te mostraré la actualización y el trabajo con este hermoso ejemplar y bueno en otro vídeo te mostraré la actualización y el trabajo con este hermoso ejemplar y bueno en otro vídeo te mostraré la actualización y el trabajo con este hermoso ejemplar Gracias.